Conoce de la mano de Julio Lama y un servidor Total Life Change o Total Life Change, una experiencia de negocios que le ha cambiado la vida a miles de personas en toda América Latina y Estados Unidos. Escríbenos al 849-638-8652 y aparta tu cupo en una reunión presencial con Julio Lama y un servidor para que conozcas TLC o Total Life Change. Bueno, explotó la bomba a esas alturas. Todo el mundo en República Dominicana sabe ya que César, el que solía abusar, fue el responsable del atentado contra David Ortiz. Y de inmediato nosotros tenemos un, digamos, un comentario preliminar. No nos gusta mucho salir sobre la base de la primicia en caliente. Pero créanme que hay un aspecto que está al vuelo y que pudiese revelar por qué esto se destapa ahora. Pero yo no puedo dejar pasar lo que tiene que ver con la narrativa que se intentó establecer en República Dominicana cuando voces alternativas, comenzando con Carlos Rubio, establecieron la línea causal entre César, el que solía abusar, y el Big Papi. ¿Y qué fue lo que comenzaron a decir periodistas del ala convencional de nuestro país de lo que se conoce como el establishment? Bueno, que eso era un chisme. Que eso no era un lío de que una persona, un elemento del bajo mundo como César, el que solía abusar, estaba involucrado directamente en eso. Recordemos que César fue incluso a la clínica. Ahí está el video. Mucha gente llegó a decir que César fue preocupado por la salud de David Ortiz. Y ahora que se ha comprobado esto, lo que muchos dijeron que era un chisme, pues ya sale entonces también a la luz que César, el que solía abusar, fue básicamente a rematar a David Ortiz. Pero ahora el papelazo no solo lo han hecho las autoridades pasadas, una vez más con el entonces procurador a la cabeza, sino que también señores, el papelazo lo hacen todos los comunicadores de las plataformas análogas, radio, televisión, y periódicos, que se llenaron la boca diciendo que aquello de que César, que mujeres, etcétera, que eso era un simple chisme. Y se fueron más allá al decir que se trató de un equívoco. Aquí el cubo de aquello le cae no solo a la policía de aquel entonces, no, le cae también a la prensa dominicana convencional. Y eso no se puede dejar pasar. Eso no se puede quedar así, como que... Y lo digo, señores, porque se burlaron de todos los que acogieron una narrativa alterna, de todos los que no se conformaron con la línea oficial. Repito, dándole el crédito con Carlos Rubio a la cabeza. Ahora bien, yo voy a responder una pregunta. ¿Por qué esto se revela ahora? A mí en particular, en mi foro interno, tengo la convicción de que David Ortiz todo el tiempo lo sabía. Que David Ortiz estaba consciente de que César, el que solía abusar, estuvo detrás de eso. Él contrató paralelo a la información o a la línea de hechos que reveló la Policía Nacional. Contrató un investigador que resultó ser un ex director de policía de Boston de nombre Ed Davis. Ese señor es el que ha salido ahora con una investigación paralela a confirmar que César estaba detrás. Y hago la pregunta e inmediatamente respondo. ¿Por qué ese resultado de esa investigación sale ahora? Porque el interés de David Ortiz, señores, era que ese tema no se revelase antes de que fuese escogido y ratificado, confirmado, como usted quiera, en el salón de la fama de Cooperstown. David Ortiz, y esto es lo que infiero yo, de manera inteligente, contrata a este señor que no en vano, y ese es otro factor que tenemos que tomar muy en cuenta. Este señor no en vano. Director de policía de Boston. Un ex director de policía. Ese dato no es poca cosa. Dentro de todo esto es una persona que tiene las influencias en la sociedad de de esa ciudad de Estados Unidos para tratar de mantener las cosas en hall y que se escape la menor cantidad de información comprometedora posible. Por eso él lo contrató específicamente a él. David Ortiz necesitaba personas con influencia para mantener esto oculto, si cabe la palabra, hasta que él fuese seleccionado en Cooperstown. Esa es la lectura que le da un servidor a este tema de manera rápida, preliminar, saliendo en caliente. No. David Ortiz se la jugó a nivel estratégico, de manera astuta. Hay una diferencia entre inteligencia y astucia. Aquí cabe usar el calificativo de astuto. David Ortiz fue astuto. Él sabía quién estaba detrás. Claro, si él viene mañana y me dice a mí, el vecino aquí en Naco, si él viene mañana y me dice a mí que eso no es así, bueno, pues yo no tengo más que decir porque el hecho le ocurrió a él. Ahora, yo infiero que él tenía discernimiento pleno de que César estaba detrás de eso, pero tenía la preocupación de que ese tema pudiese marchitar su ascenso a Cooperstown y aprovecha de manera más astuta aún el descrédito que suscita la versión de la Policía Nacional y lo que hace es que bombardea eso o contrapone esa duda, la noticia de que él contrató a un ex director de policía de Boston para que dirigiese una investigación paralela. Yo había dicho en aquel entonces que existía la posibilidad de que Ed Davis, para digamos cerrar el tema como tal, terminase dándole la digamos la adquiescencia a la versión oficial, algo que aquí en los medios se trató de manejar de esa forma. Pero lo que terminó ocurriendo en la práctica fue que una vez establecido la línea causal y ya con las pruebas en las manos, se quedan con eso ahí en hall hasta que eligen a David Ortiz al salón de la fama y después de en cualquier momento tres semanas, un mes después salen con esto. David Ortiz sabía señores que César estaba detrás, pero lo ocultó y lo liberó ahora por esta razón. No quería que ese hecho manchara su nombre, su carrera, lo comprometiera y malograra ser escogido en el salón de la fama de Cooperstown. Esa es la lectura que le da un humilde servidor al hecho de que el tema salga ahora, como por arte de magia, como se dice. César fue el responsable de ese intento de llevarnos de manera violenta a David Ortiz hacia el más allá. Si te gustó este comentario en primicia, en caliente, como se dice sobre esta nota inesperada que se confirma ya oficialmente, no aquí, sino allá en Estados Unidos, que César estuvo detrás de esto. Si te gustó este comentario, dale el like. Sí, el like ahora mismo, ¿no? Y también puedes compartir este contenido, esto es impolíticamente correcto, a Neudi Santos de este lado. Recuerda que estamos también en Patreon, en www.patreon.com.com. Comparte ese contenido y ayúdanos a seguir creciendo.